¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa sería! ¡Ay, Rey Rubio! ¡Sácale polvo! ¡Sácale polvo al pinto! ¡Acábase las botas! ¡Ahí ya hacemos cooperacha para otras! ¡Acábase las botas! ¡Vete, Veralda! ¡Llévenla, viejo! ¿A quién conoce? ¡A ver, ahí viene la chica guapa! ¡A ver, ahí viene la chica guapa! ¡Báílala, bonito! ¡Báílala, báílala! ¡Eso! ¡A ti veo! ¡Acábase los tenis! ¡Salutita la buena! ¡Báílala, báílala! ¡Ahí viene el macizo, compañero! ¡Puro papá! ¡Con esa noche! ¡Con el campo! ¡Grabaciones de los dos de los dos de los dos! ¡Casallano y la pasta llena! ¡Báílala, grande! ¡Ahí está en cabeza! ¡Cuán bonito, compadre! ¡Cómo no suena el río! ¡Báílala, báílala! ¡Báílala! ¡Báílala! ¡Qué te me gusta! ¡Báílala, báílala! 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 Acabamos con mi abuelita Acabamos con mi abuelita